Una vez creada nuestra cuenta en la plataforma, digitamos upex.edu.es y en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre iniciar sesión. En la pantalla que nos muestra vamos a ingresar nuestro correo y la contraseña con la cual nos registramos. Seguido damos clic en iniciar sesión en mi cuenta de upex. En la plataforma vamos a dar clic sobre buscar cursos y en la pantalla que nos muestra elegiremos el curso al cual nos queremos registrar. Una vez dentro de la plataforma buscamos el curso al cual estamos registrado para poder visualizar su información y desarrollar su contenido. Dentro del curso vamos a dar clic sobre el botón ver contenido del curso. Dentro del curso vamos a tener dos secciones. La sección menú de navegación y la sección donde visualizaremos el contenido del curso. En el menú contenidos visualizaremos toda la estructura y las unidades que posee nuestro curso. En este caso información módulo 1 módulo 2 cierre bibliografía digital En el menú información del curso vamos a visualizar todos los mensajes que el tutor ha ingresado para informarnos del desarrollo de nuestro curso. En el menú discusión visualizaremos todas las conversaciones o los foros planteados por los participantes. En el caso para visualizar las diferentes discusiones vamos a dar clic sobre el botón todas las discusiones. En este caso tenemos publicaciones general preguntas frecuentes. En el menú guías vamos a encontrar todo el material que el profesor o tutor ha ingresado para utilizarlo como referencia en el desarrollo del curso. En el menú progreso visualizaremos todas las estadísticas de nuestra participación en el desarrollo del curso. ¡Suscríbete al canal!